Me falta dos de Iron para hacer el cuba. Eh, pues pica. Picale, picale, picale. ¡No! ¿Qué coño, en serio? Es que me cago en todo, ¡qué manco! ¿Qué haces? Se me desconfortó el mouse, se me desconfortó el mouse. En serio, mira, aquí tengo el video. Se me mueve como se ve aquí Laura, así se me mueve. No, mate, coño. ¡No! ¡No, no, ¡no! ¡No! ¡N andate Bro! ¡No! ¡Nooo! ¡Ay, que comieron! Dale, dale, uff ¡Hala! ¡Dale, dale, dale! ¡Nooo! ¿Estás listo? Bueno, pues, te voy a la manzana dorada para que te la cummas. Pero apártate, ¿por qué te va a fallar? La manzana dorada no creo que sirva mucho con una caída así. ¡Eh! Esto me molesta. Sí, sí, sí. ¿Ya está o qué? ¡Que vamos, eh! ¡Que vamos! ¡Solta, solta, solta! ¡No! ¡No, tío! ¡No, otra vez! ¡Joder, macho! ¡No te doy esos! ¿A ver si lo matas? ¡ahí, venga! ¡A ver si lo matas! ¿Y esto?! ¡Púntele bien! ¡No tengo un... ¡Es hacker, no! ¡No te doy un... ¡Es hacker, no! ¡No te doy un... ¡Salta, salta, salta! ¡Dale! ¡Dios! ¡La vida que quita! ¡Uff! ¡Uff! ¡Dos corazones, chaval! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ah, pues ya tengo más! Tengo pechera ni nada. Normal que me quite esa vida. ¡Hola! No recuerdo el alcohol y le vamos a hacer esto. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Ya tengo cubo, eh! Vale. Perfecto. Ahí va. ¡Viene un team! ¡Viene un team de dos! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Dejarnos en paz! ¡Dejarnos en paz! ¡Son sub! ¡Son sub! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Qué! ¡Ah! Putos espectadores, de mierda, güey. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pero no puedo ni poner bloques! ¡Uff! Espera, que se lo decimos. Y lo que estamos haciendo una cosa. ¡Porfa! ¡Eh! ¡Migo! ¡Ni puto caso! ¡Viene, viene! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven por otro lado! ¡Vale! ¡Eh! ¡Pero miras que bub! ¡Ah! ¡Pues si mira la fecha mi... me sal... ¡Giro! ¿Qué es este bu? ¿O es hack ese? No, tienen unos dos, ¿eh? que les voy a sorprender. ¡Tengo lava! ¡Tengo lava! ¡No me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Y Dale, 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 dale. Y la gana. Hacker, dice. Vale, apañao. Dale, vete, vete, vete. Tú vete, tú vete. Vamonos. Ahí es jugar, vete, vete, vete. Venga, vamos, no. Ahora es cuándo va a venir Que le den A ver ¿DiDiA mi cubo? ¿Me lo da? Sí Se la quiere jugar Ya vi Pero bueno No troba nuestra bola Ahí está mirando Es que eres un normal Es que eres tonto, tío ¿Qué haces? ¿Estás preparado, no? ¿Qué? ¿Me sale el pato? Te lo he dicho ¡Vamos, vamos! ¡No, tío! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡No jodas! ¡Me salió! ¡Mírame, mírame! ¡Chaval! Y no lo has grabado ¡Qué tonto! ¿Qué viene? ¡No, tío! Nos llega otro, nos llega otro ¡No, tío! ¡No! ¡Cúbrete! ¡No seas prigado! ¿Qué? ¿No la va a cagar? ¡La va a cagar! ¡La va a cagar! Mira, te digo que viene el otro ¿Eh? ¡Eh! ¿Pero por qué a mí? ¿Y esta qué hace? ¿La matas? ¿La matas o no? Sí, creo ¡Dale, que lo hacemos! ¡Que este es sub! ¡Que este es sub! ¡Apúrale! ¡Que este es sub! ¡Dale! ¿Te fías? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡No! ¡Caí de lado! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Lo hizo compañero? Espérate, que no venga ese Que nos toque los perendentes Ahora tenemos que salir bien ¿Me has preparado? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Me va a salir! ¡Me va a salir! ¡Me va a salir! ¡Me va a salir! ¡No! ¡Joder! ¡No nos salió! ¡No nos salió! ¡Qué zungo es, chaval! ¡No! ¡Cállese! ¡Dale, dale! ¡Tú dale! ¡Que nos vienen dos! ¡Nos vienen dos! ¡Apúrale! ¿Y qué hacemos? ¡No me ha dado ni el cubo, güey! ¡Toma, toma! ¡Ya se acabó el agua, creo! ¡Y ahí nos tira ya! ¡Puta de mierda! ¡No podemos saltar! ¿Cómo que no podemos? Pon doble base, pon doble, pon doble. Pon doble, salto. Ahí está. Cuando quieras, ¿eh? Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Caigo en un cofre! ¡Me cago en la puta! ¡Me salió! ¿Dónde estás? En otra isla. En el que han murido. A ver si no ha cogido este. O es que aquí no había nada. ¡Eh, Mayo! ¡Que me vienen por arriba! ¡Tío, que no me salen las flechas! ¡Tío, que cadencia tiene este tío! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Va por culo! ¡De qué trae 777! ¡Te la juegas, te la juegas! ¿Te la juego? ¿Y este? ¿What the fuck? Bueno. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Todos se pueden en esta vida! ¡Ven, Lid! ¡Migamos el cielo! ¡Vamos! 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 ¡Vamooos! ¡No! ¡No, tío! ¡Coño! ¡What the fuck! ¡Yo puse el cubo! ¡Puse el cubo, mira! ¡Puse el cubo! Tío, siempre me tocan el lapso un puto cofre de mierda. ¡No, tío! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y fa! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y fa! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y fa! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Que te va a gustar! ¡Gracias!